hola chicas cómo están estamos aquí desde mi cocina y bueno hoy las invito a que estén parte de la mañana conmigo un ratito nada más ahorita son las 10 y media de la mañana otra vez y bueno vamos a empezar por lavar los trastes la casa ya está limpia está arreglada está ordenada yo voy a dar los trastes del desayuno para hacer la comida hoy vamos a comer chilaquiles con bistecas nopalitos y nada más agua de guayaba y bueno yo les cuento que los nopales los pongo a hervir para que queden suavecitos y con sal para que desde ahí agarre el sabor saladito después bueno yo los pongo en la olla express porque si no tardan mucho más en cocerse pero ya que están listos los pongo a a sazonar pongo tantita cebolla a freír a que esté acitronada bien que se vea blanquita como transparente y ya que está sazonada la cebolla le pongo los nopales gracias gracias le pongo los nopales le agrego el paso te porque el paso te es el toque que le da es sabor rico comprueba de sal si está bien de sabor si no le agrega un poquito más de sal y le agrego chiles de árbol para las que son principiantes en esto de la cocina y no conocen los chiles de árbol porque a veces los chiles son muy complicados y nos hacemos bolas son estos secos son laditos chiquitos más bien y delgaditos y bueno se los agregó con todo y semilla y quedan hechos una delicia se los juro tienen que hacerlos les va a encantar a sus maridos a sus hijos a toda la familia y bueno este es eso lo que voy a hacer voy a lavar los trastes las mamilas que tengo por aquí lo bueno que ya pase la etapa de de ya no tener que hervir las mamilas porque antes era un fastidio hervir mamilas porque te tenías que conseguir al menos yo que no tenía esterilizador de mamilas pues las tenía que hervir y tuve que buscar una cacerola grande donde cubrieran todas las mamilas porque eso sí les recomiendo a las mamás que son primerizas o a las que están a punto de tener a sus bebés que compren por lo menos unas 10 mamilas porque a veces estando cuidando al bebé y poniéndole la atención y él requiere a veces se te pasa a lavar las mamilas y es más rollo porque las tienes que lavar las tienes que esterilizar esterilizar y pues para que no anden a las carreras yo les recomiendo que tengan pues unas mamilas aparte para que no se les pase la hora de la comida de sus bebés claro si utilizan fórmula yo en mi caso si utilicé fórmula aunque también le di pecho hasta los seis meses pero él desde que nació el doctor le mandó el pecho y fórmula y bueno qué estarán haciendo ustedes ahorita chicas hay que creen que ayer me compré este labial que traigo ahorita que me encantó y saben que descubrí descubrí bueno yo donde vivo siempre había estado comprando ahí los barnices desde que conozco ese mercadito pero ahí me costaban los de jordana y los de visumen 30 pesos y en el grupo yo veía que algunas chicas pues decían que que les costaban 12 8 pesos y yo decía que pero no que yo los esté pagando tan alto y ayer fuimos a la casa de mi mamá ahí estuvimos un ratito y fuimos al tianguis que está por ahí y que creen que dije pues voy a preguntar en cuanto están los labiales y o sorpresas que estaban en 12 pesos y 15 pesos y me compré este que es él no me acuerdo su nombre pero el hip rose algo así sí creo que es el hip rose pero me encantó desafortunadamente había bien poquitos labiales y había más en tonos como cafecitos y a mí no me gustan mucho esos tonos entonces pues nada más me traje este y me compré el labial el labial el polvo de bisú que ya me habían recomendado en el tono 5 es el que traigo puesto ahorita y creo que sí me gustó porque había comprado uno que me vendió una señora de aquí de maja huele muy rico y todo y el color está muy bonito pero a la hora de aplicarme lo siento como que queda muy suelto como que te pasas el dedo y se te queda en el dedo entonces así andas haciendo un mancherío por todos lados y por esa razón pues no no me gusta y no lo he usado mucho no les pasa que a ustedes a esta hora tienen frío yo me estoy muriendo del frío hace rato estaba allá donde les grabé el otro día como lagartija azuleándome porque yo sí tengo frío y eso que ya ya son las diez y media pero como no hemos salido a la calle pues yo creo que por eso y también que les quería contar pues a las chavas que me ven no sé si les gustaría que les hiciera algún vídeo de alguna comida que yo haga les digo a lo mejor esto no les llama la atención a las mamás que ya son más de años o que ya saben que son expertas en la cocina a lo mejor no les llama la atención pero siento que a veces cuando uno se casa joven que a veces no tienes ni idea de qué cocinar o de cómo hacerlo de que tienes que saber ciertas cositas yo siento que a veces sí se necesita la ayuda de alguien o algún consejito para no regarla y al final de cuentas pues de eso se trata el aprendizaje de toda la vida no de hacerlo tú y de saber tú cómo lo haces y experimentar entonces yo por eso tenía pensado hacerles un vídeo de al menos una cocina una receta de cocina de cómo lo hago yo o de algún pastel que también hago pasteles hago que si hago algún postre espero que que las chicas que quieran y que estén interesadas me lo hagan saber para yo poder hacerlo y pues que no quede el vídeo en el aire y que no les guste o que no lo vean no ya terminé voy a hacer ahorita la salsa para los chilaquiles que van a ser unos chilaquiles verdes y bueno más al ratito seguimos con este vídeo ya se está haciendo la salsa ya se está guisando está ahí vamos a dejarla un ratito aquí que se termine de sazonar en lo que yo les voy a mostrar las cositas que me he comprado este último mes y pues bueno vamos a ponerlas un momentito por aquí en lo que yo les muestro las cosas ahí no porque se ve mucha luz vamos a ver dónde las acomodo para que no se me vayan a caer porque entonces sí las voy a acomodar ahí ahorita temporalmente y vamos a sacar el labial que les dije que es este que me encantó de verdad si es el hip rose es este rosita 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 miren es el que traigo en mis labios y me encantan los de jordana porque huelen bien rico y que creen que también ayer mi madre me regaló este paquetito de labiales de jafra son como muestras o no sé pero están nuevos están completamente hasta el tope y son unos colores que me gustaron mucho también por acá tengo unos barnices que me compré que son estos es el de clean color el garnet red es un vino como quemado muy muy bonito garnet red y 3 de bisous este es el estileto también es un como vino quemado aunque es más fuerte casi tirándole al café que el de clean color este que es un amarillo tulipán que también me gustó mucho yo sentía que los colores amarillos no quedaban en mis manos pero la verdad es que sí me favoreció y por último el turquesa que es como como color menta que es el que ahorita pues llevo puesto y bueno chicas eso es lo que ahorita yo me compré también les voy a enseñar vamos para acá un morral una maleta ay el tren el tren vamos a pagar el tren es una maleta que compré y se las voy a poner y se las voy a mostrar y se las voy a poner que es esta maleta miren es de syson está verdaderamente espaciosa miren y lo que me encantó es que es de rueditas miren miren así está y me gustó mucho porque aparte tiene acá atrás su cierre y la verdad es que está pues bastante amplia para cuando salimos de viaje por lo menos aquí echar las cosas de mi bebé y las mías en la parte del centro tiene un cierre un doble cierre para ahí esconder algunas cosillas y bueno le digo a mi esposo que ya nos tenemos que ir de viaje porque pues hay que estrenarla no creen aunque con estos fríos a donde sugieren que sea mejor opción irnos de viaje chicas a donde se irían ustedes vamos a meterla a su lugar y también me compré un sedal no es cierto un l'oreal que ahorita les voy a enseñar vamos para acá perdón tanto movimiento pero vamos a entrar aquí un poquito que está oscuro pero les quería mostrar este este el beef de l'oreal paris es que era perfect shampoo disciplinante 24 horas innovación anti free y la verdad es que si me ha funcionado porque no amanezco con la cabeza de león como de costumbre y se los recomiendo mucho 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 creo que eso es todo lo que me compré también me compré esta sedal esta sedal que les estaba yo diciendo hace ratito y pues bueno aunque no he encontrado algo que me guste por completo pero bueno bueno chicas eso es todo por el video de hoy pienso hacer unas baby compras no sé si quisieran ver este video para todas las mamás que están enamoradas de sus bebés y que ven algo y ya se lo quieren estar comprando yo si soy de esas personas y bueno espero hacer el haul de baby compras como les comento espero que me digan si lo quieren ver o no lo quieren ver y bueno eso es todo por el día de hoy hasta la vista babies